Como departamento de prensa de TV y Net en alianza con la agencia de comunicaciones Clamor, seguimos recurriendo al centro de Osorno y ahora hemos venido en las afueras del portal del mall, donde también está un supermercado donde vemos gran cantidad de personas que han venido a realizar sus compras. Ahí también vemos a la Miki, que está vendiendo globos. Vamos a ver si nos podemos acercar con la cámara de nuestro colega Marcelo Burra. Hola, para TV y Net comprando las últimas cosillas esperando acá en el supermercado, ¿o ya lo hicieron con tiempo? No, ya nos vamos a casa ya. O sea, ya tienen todo listo. Sí, todo listo. Mucha gente, ¿ah? Muchísimas. Sí, mucha gente, de verdad, demasiado, demasiado. ¿Cuál es el llamado ahí a la ciudadanía? Una, para que, bueno, ya tienen que comprar mañana temprano, los supermercados se cierran, viene el feriado irrenunciable y también el tema es no poder retroceder. Que se cuiden, por si es tan solo eso y que eviten un poco las aglomeraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí algunas de las personas que ya vinieron, vamos a ver si podemos acá conversar. Hola, ¿vienes a comprar? Sí. ¿Tu nombre? Amaro. Amaro, ¿y vienes a comprar con tu papá? ¿Vienes a comprar al supermercado? Sí, sí, vengo. ¿Qué vas a comprar? No sé. ¿Sabes? ¿Y tu traje de guaso lo tienes ya o no? No, no tengo. No, nada. Sí, pero hoy día voy a ir al cine. Ah, muy bien. Ahí vamos a entrevistar al papá, ahí el papá de Amaro, ¿cierto? Amaro, sí. Preparándose ya para los últimos días y horas. Así es. ¿Ya vino al supermercado ya o no? No, todavía no. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Hoy día o mañana? Bastante gente. Harta. A cuidarse. Muchas gracias. Ahí entonces vamos a ver si podemos. Hola, ¿a comprar al supermercado los últimos detalles? Gracias. ¿Qué? Ah, bueno. Ya, ahí viene, vemos como la gente entra, ¿cierto? Al supermercado, vienen a comprar las últimas cosas, los últimos detalles, los últimos detalles del supermercado, ¿cierto? Siempre a uno le queda que la verdura, que el vinito también, que alguna carne. Nos señalaban algunos carniceros, digamos, de carnicería que están con sobre stock. Vamos a preguntarle que... Hola, ya, muchos que no quieren, a ver aquí el caballero que está comiendo un helado, ¿ya listo con la compra para el distinto, no? Todo listo, todo listo. O sea, usted no fue como el buen chileno a última hora ya. No, pues, hay que habilitar de temprano, pues. Y comiendo heladito también, está medio raro el tiempo, ¿ah? ¿Frío o calo? Frío, frío, a pesar de un poquito de sol, pero helado. ¿Cómo pretende pasar las fiestas este año? Tranquilo en mi casa con mi familia, con mis hijos, mis nietos. ¿Es asorno o va a ir a alguna parte? No, estoy yo vivo en el campo. ¿Dónde vive? Cerca de, entre Casma y Puranque. Ya, para allá, para el sur. Sí, para el sur. Muchas gracias. Y felices fiestas junto a su familia. Sí, todo bien. Hay entonces mucha gente que viene a comprar, o sea, y algunos que ya compraron, algunos que ya compraron y que no cumplen el dicho, como se dice, como buen chileno a última hora. Miren, vemos ahí gran cantidad de gente. A ver, vamos a conversar con la señora. ¿Compró ya todas sus cositas o no? ¿Para el distinto? No, todavía. ¿No? No. ¿Y cuándo las pretende comprar? No sé por qué trabajo. Recién ven con salientes de mi trabajo. Ya, perfecto. Ahí entonces, a muchos que les da un poquito de vergüenza, ¿cierto? Poder decir que no han comprado sus cosas, pero recordemos que tienen hasta mañana poder comprar. No, hasta el día viernes, 17 de septiembre. Recordemos que hubo una polémica de que sí se decretaba el viernes 17 de septiembre como feriado irrenunciable. Y no, no se va a decretar. Y según señalan aquí, por ejemplo, el sábado 18 y domingo 19, los locales, todos los supermercados, los grandes supermercados van a estar cerrados. El viernes 17 de septiembre van a abrir desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Ese va a ser el horario el día viernes 17 de septiembre, así que adelantar porque el fin de semana 18 y 19 va a estar todo el comercio cerrado, excepto, recordemos, excepto aquellos negocios pymes que sean atendidos por sus propios dueños o por familiares. Esperemos que esta gran aglomeración de personas que vemos acá en la cámara de Marcelo Burra no provoque un retroceso en el plan paso a paso y no tengamos que volver de la fase 4 en la que estamos a la fase 3, fase 2 y peor sería a la fase 1. Así que acudarse, el llamado es acudarse, a seguir utilizando mascarilla. Y por supuesto también vienen aquí a ver nuestros colegas ahí, periodistas también, el Patricio Meneses con Marco. Bueno, les decía, el llamado es acudarse, a seguir cuidándose con la mascarilla, el uso de alcohol chill, lavado frecuente de mano y por supuesto si va a beber, pase las llaves o quédese en su casa y así, no tener que lamentar accidentes que le puede costar la vida incluso a un ser querido. Como siempre, Pedinet en terreno. Pedinet en terreno.